Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar con nosotras. Les damos la bienvenida a Centro de Difusión de una Nueva Cultura de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre. Muchas gracias por estar otra vez conmigo. Soy la licenciada Gabriela Mores, soy abogada feminista y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, un tema que no hemos trabajado, un tema nuevo, un tema que es necesario por los momentos que estamos viviendo en México y un tema necesario por hablar, siempre. La desaparición forzada de personas que se está viviendo en México es importante analizar. Voy a agradecer a la doctora Patricia Galeana que me está permitiendo este momento que ha puesto este taller de primeros auxilios jurídicos que ha permitido que esté en este Museo de la Mujer y que hemos trabajado más de cuatro años, casi ya los cinco, con ustedes siempre buscando formas para que las mujeres nos empoderemos y sepamos qué pasa con el derecho, qué pasa con las legislaciones, qué pasa con las instituciones. Un proyecto de vida que hemos trabajado, Perspectiva Feminista Jurídica y su servidora, para que las mujeres siempre tengan el derecho y conozcan sus derechos y puedan exigirlos. Pues el día de hoy voy a empezar a dar inicio a este taller. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por contactarnos y vengan, vayan o vayan al Museo de la Mujer. Esta vez por situaciones no pudimos estar, pero me encantaría mucho que estuvieran ahí, que conocieran este museo tan hermoso, con esta adaptación tan hermosa que le hicieron esculturas preciosas, impactantes, obras totalmente invaluables. ¿Por qué? Porque habla precisamente de todo lo que estamos viviendo las mujeres en su sentimiento de cada una de las artistas, pero también esta historia que nos que nos deja, ¿no? El movimiento feminista, la lucha de las mujeres. Hace rato estaba escuchando un programa y dice una mujer que respetuosamente pide una disculpas por no recordar su nombre, pero decía todo lo que ha pasado es por los movimientos de las mujeres y fue muy hermoso. Es un programa que está en Justicia TV y hablaban sobre la desaparición forzada. Abrazo mucho a la abogada, compañera, litigante, que que dijo esa frase porque tiene toda la razón. Creo que todo lo que hemos hecho las mujeres en este país debe de ser reconocido y y y y más allá de reconocido debe de dejar antecedente, que es lo que estamos buscando. Eh la no repetición. Eh una vida libre, una libre, una vida sin violencia, una vida digna es lo que estamos pidiendo a las mujeres en este país. Y hoy necesariamente tenemos que hablar también de eh todas las personas que están siendo desaparecidas eh por estos conflictos políticos eh criminales eh que 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 nos están eh rebasando y que es importante también señalar estas nuevas actual a a autoridades que han que han hecho también un avance y y y digo siempre lo voy a decir eh la comisionada que estaba encargada hace unos días la doctora eh Quintana al cual siempre he dicho que he admirado toda su trayectoria creo que es la abogada la que más admiro este era una esperanza para este movimiento eh yo dentro de la academia eh puedo reconocer todo lo que hace eh la necesidad de poder tener un sistema de identificación humana que lo platicamos en los talleres anteriores sobre sobre la desaparición de de mujeres en este país eh qué tan importante eh eh estamos planteando eh para poder nosotras eh para para que nosotras podamos eh buscar ¿no? Una vida eh libre. Somos utilizadas eh todo este tanto las mujeres como hombres en este país eh como si fuéramos objeto de cambio un un mercado en donde se ha abastecido mucho eh este este problema eh y que bueno desgraciadamente eh algo tiene que suceder ¿no? Me atrevo a hablar de este tema al cual también eh eh respetuosamente eh respetuosamente siempre voy a decir son temas que debemos de saberlo pero también hay temas y personas especialistas del cual también admiro porque es un es un tema en el que eh la misma la misma legislación nos dice la especialización que debe de haber pues bueno eh pues vamos a iniciar este es el cartel que siempre yo tengo que decirles agradezco mucho agradezco mucho que me hagan eh exactamente lo que se requiere para este tema eh la sensibilidad que hace el artista para hacer estos estos carteles yo les agradezco mucho víctimas de desaparición forzada hoy veintiséis de agosto del dos mil veintitrés en este taller y en este museo vamos a atrevernos a hablar vamos a hablar de estos principios rectores que la organización de las Naciones Unidas nos han nos han expuesto nos han eh eh peticionado vamos a hablar de algunas eh antecedentes sobre este tema por supuesto Rosendo es importante revisarla eh viene claro es un día es mucho que hablar hay muchos principios pero también vamos a solicitar unos videos que vamos a poner como una forma de poder aprender también eh yo siendo docente a veces pienso que la gente no siempre va va a aprender con la letra hay formas también y voy a poner estos videos recordemos que estos materiales que yo pongo son accesibles para todas eh pídanlos en el museo material eh van a estar expuestos también todo el tiempo en la página del museo de la mujer también el video queda grabado entonces compártanlo con las personas es un tema muy muy importante es un tema en el que no podemos ser indolentes basta de la indolencia basta de la negación de hablar de este tema eh hay que hay que sentarnos a a a a como pueblo como sociedad como movimiento hay que sentarnos a plantear y ya buscar propias estrategias eh eh cuando se rebasa esto es cuando la misma sociedad tiene que hacer algo y creo que ese es el momento de hacerlo y por eso es importante también conocer ¿no? conocer la letra conocer la legislación eh marcar esa línea importante eh porque las mismas autoridades también tienen que ser eh ya no pueden ser omisas ya tienen que ser participativas eh participativas eh en este tema y por supuesto no indolente pues bueno agradezco la la soy eh la maestra del derecho procesal penal Gabriel Amores a sus órdenes y pues bueno vamos inicio a este material que les hice eh que les hice con todo el pues eh pues el cariño que siempre me dedico a hacerlo ¿no? eh y que pues bueno eh tenemos que plantear plantear totalmente eh plantear totalmente eh plantear totalmente eh esta participación que que vamos a hacer y la importancia ¿no? de este tema bueno vamos a trabajar así porque no encontré cómo bien pues vamos a trabajar eh este tema tenemos un poco más de tiempo para poder trabajar si tienen dudas comentarios pongan el nombre de su de su familiar es un es un micrófono abierto recordemos todo lo que dejamos de hacer antes de COVID es un lugar en donde las mujeres iban al museo y iban al museo y exponían sus casos eh proponían ¿no? también pues a lo mejor aunque es virtual aquí escriban eh estoy buscando a eh no sé si puedan poner su su la foto ¿no? o o la cédula que les dan para poder seguir buscándolas eh 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 háganlo es un lugar abierto es un espacio abierto para este tema exactamente y pues bueno con el respeto que pues bueno con el respeto que todas me merecen y entiendo el dolor que puedan tener las familias que están viviendo este momento respetuosamente voy a dar este tema y pues bueno eh ¿qué es la desaparición forzada? ¿qué? ¿a qué le llamamos? ¿en la desaparición forzada? parámetro parámetro de lo que tenemos que precisar el día de hoy ¿qué es? o sea ¿en qué estamos? ¿en qué estamos pisando? ¿cuál es el piso que tenemos que tenemos enfrente? tenemos más de noventa mil personas desaparecidas eh 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 muchas son mujeres de diferentes edades hablamos hablamos de más del sesenta por ciento de esas mujeres eran menores de edad eh entiendo que la desaparición forzada va a ser referente a la mayoría a las personas adultas pero también es necesario puntualizar qué pasa con estas personas desaparecidas que no es una falacia no es una broma no puedes generalizar al un problema por un solo caso ¿no? eh pensar que eso con un solo caso no existe este problema no es cierto el problema existe y es muy grave eh y por eso es importante eh respetuosamente hablarlo no minimizarlo y mucho menos eh invisibilizarlo no podemos se entiende que 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 una persona es sometida a una desaparición forzada cuando concurren los siguientes elementos inciso a la libertad de los derechos humanos en mil 248 estipula la libertad la libertad de las personas en 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 varios elementos la libertad debe de exponerse el libre tránsito la libertad de pensamiento de ideología que estas tres vamos a ir encaminándolas a esto porque la desaparición forzada es un es un mecanismo implementado por por un factor por un sistema que ha intentado coaccionar ciertos pensamientos en la historia de los movimientos sociales o la implementación de ciertos eh eh acciones eh como eh una forma de control eh y pues eso ha generado también que ha generado también que muchas personas sumando las que ha generado también que muchas personas sumando las de los 68 en los que antes eh el el recuento empieza desde esa época cuántas personas por el pensamiento por la ideología han sido desaparecidas entonces la privación de la libertad es uno de los parámetros para poder empezar a visualizar la desaparición forzada eh intervención directa de agentes estatales o por las adquiescencias de estos es importante que estos dos elementos vienen de la mano no podemos pensar de la desaparición forzada si falta ni si sobre recordemos el anterior taller que hicimos sobre la desaparición de niñas y niños. Hablamos de la de la de las personas en cuestiones privadas que se llevan a los niños. Eh pero cuando hablamos eh la figura pública como esta intervención de agentes estatales podemos empezar a visualizar que la desaparición forzada no es una menos que otra una más que otra. Creo que el daño es igual lo que aquí genera es la respuesta de por qué desaparecer. Eh en una coacción ¿No? En un control social que se que determina los mismos agentes estatales para intervenir ¿No? Para eh limitar los derechos fundamentales o los derechos humanos que tienen las personas en un lugar en una comunidad general. Y la C es la negativa de reconocer la detención. No fue, no estuvo, no es cierto, nosotros no estábamos, eso es mentira. Eh exactamente es ¿No? Eh a veces por ayer platicamos en la en la fiscalía no existe un crimen perfecto pero cuando hablamos sobre este inciso C la negativa de poder eh decir lo hicimos habla totalmente también de un estado opresor. Eh y eso también genera desestabilidad y y no nada más social sino económica política. Eh y eso también es generado de que no puede avanzar un país. Estos tres estos tres elementos son significativos para poder reconocer la desaparición forzada. ¿Ok? Ah uno de ellos podríamos dudar sobre la desaparición. Por supuesto la primera que es la privación de la libertad es es la la esencial y las otras dos son características o son elementos propios para poder considerar la desaparición forzada. Bueno. Eh en este en esta en este análisis de qué es la desaparición forzada la convención interamericana para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada se entiende por desaparición nos da este concepto y es muy interesante aun cuando analizamos la anterior creo que esta nos da otros elementos más ¿No? Aquí lo importante en el punto número uno es el arresto. El arresto eh y aquí es importante mencionar que una desaparición forzada no tiene temporalidad, o no tiene un límite, puede estar desapare, detenido, desaparecido por algunos minutos, por algunas horas, por algunos días, por algunos meses, por algunos años y espero que nunca pase eso para que se considere desaparición forzada ¿No? Por eso me interesó mucho esto de el arresto. Cuando nosotras hablamos eh y eso es bien importante para los casos que estamos llevando en una detención profragancia es importante revisar qué es eh en qué está eh cuál fue la posición o el tiempo que llevaron a este a este imputado o detenido a las autoridades o a la agencia del ministerio público más cercana eh para que existan para que exista un registro. Esto es muy importante al no hacerlo correcto eh está involucrado una violación de derecho. Hubieron muchas arbitrariedades en los arrestos desde el sesenta y ocho lo sabemos las personas que aún solo viven que aún viven eh nos cuentan ¿No? Todo lo que vivieron eh las que sobrevivieron las que todavía pueden hablar las que tienen eh las que todavía pueden recordar lo que vivieron nos habla sobre totalmente de esto de los momentos y las angustias que tenían por saber a dónde van algo más cercano es esta detención de Atenco de las mujeres que fueron detenidas sin justificación en el dos mil seis en el estado de México eh por autoridades estatales municipales militares muchos muchos muchas organizaciones policiacas estaban ahí y que las detienen y ella también dice ¿No? Es era la angustia de saber a dónde nos llevan no saber a dónde tenemos que estar decía un juez en algún momento en una clase del doctorado se lleva a una prisión de alta seguridad no porque sean de alta seguridad o o o o o o delincuentes de alta peligrosidad sino porque no había espacio para tanto. Imagínense eh la violación de derechos humanos que se vivió en ese momento para poder nosotros considerar ¿No? Una detención ilegal eh y esta es una desaparición en el arresto, la detención, el secuestro, en cualquier forma de privación de la libertad que sea por obra de agentes y eso es muy importante. Agentes del estado deben de estar eh totalmente involucrados para que pueda sostenerse esta desaparición forzada o por personas o grupos de personas que actúan perdón o personas o grupos que actúan con la autorización el apoyo del estado. Aquí es importantísimo es a veces los este este último es todavía aún más peligroso ¿No? Pensemos que a veces eh lo particular lo hacen público y lo público lo hacen particular. El daño lo es, la desaparición lo es. ¿Ok? Y la no busque de la negación también lo es. O sea es eh en esta en esta diapositiva anterior que les que les puse en esta si yo me pongo a analizar la violación de derechos humanos es gravísimo ¿No? Eh eh los antecedentes que podemos sostener sobre esta violación de derechos humanos como lo marca el artículo primero que les he enseñado y les he dicho que se lo tienen que memorizar y para las compañeras que apenas me están viendo invito que lean el artículo primero constitucional se los voy a juntar aquí al material que les voy a dejar en caso que lo quieran este eh y sino ahorita se los comparto el artículo primero constitucional habla exactamente de eh de esta de esta forma ¿No? De poder eh visualizar qué son las violaciones de derechos humanos el acto de discriminación ¿No? En cuestiones de sectores vulnerables que esta desaparición forzada habla también de esto del sector vulnerable que ahorita lo vamos a ir analizando con sus principios pero también habla sobre las obligaciones del mismo estado que también lo tenemos que hacer como la en la eh el inciso C que tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones humanas, las violaciones de los derechos humanos, perdón. Entonces aquí la negativa de acción ¿No? Eh es una omisión a las violaciones de derechos humanos. Se dan cuenta de algo que quieren no accionar hace una reacción en cuanto a la omisión que se está realizando ¿No? Entonces eh el artículo primero nos habla también sobre eh en su párrafo segundo que se los he enseñado a mis estudiantes ¿No? Hay que favorecer el derecho humano debe de prevalecer al más desfavorable, el pro persona, es importante visualizar este sector vulnerable que habla el último párrafo de este artículo primero que nos permite visualizar a quienes podemos considerar personas vulnerables, sectores que el mismo la organización de las naciones nacionales no están expuestos, y por supuesto o no, privar de una libertad, pues, no podría ser posible en un país en donde eh tenemos una carta magna y donde toda legislación es con base a los derechos humanos, no se puede negar que el mismo estado no reconozca la constitución, pues, estamos totalmente un estado sin derecho, ¿No? Entonces, aguas con eso, ¿No? El punto número dos dice, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, que es lo que hablamos en el instinto C de la de la de la diapositiva anterior, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida sustrayéndola del de la protección de la ley. Cuando hablamos de este tema, en la actualidad, eh, podemos reconocer ciertas características. En las aulas de los derechos, eh, de los abogados, de las abogadas, de los criminólogos, criminólogas, de las criminalistas, eh, de los peritos en ciencias forenses, debe de prevalecer siempre, 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 eh, eh, la mirada de los derechos de esta, de este tema. Si no reconocemos el caso de Rosendo Padilla, no podemos reconocer nada de nuestro país. La historia que ha sucedido en este país, el campo algodonero, eh, debe de, debe de prevalecer totalmente como forma de no repetición. El caso Atenco es también una forma obligatoria de poder estudiar en las aulas. Si tú estás viéndome como estudiante y no tan enseñado, yo te invito a que busques, ¿no? Información sobre esto. Hay muchas, mucha variedad, muchos documentales de estos temas, eh, unos, unos misóginos, otros partidascales y otros feministas, tú decides que vea. Este, tú decide que vea. Porque cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera, siempre lo he dicho, ¿no? Pero construyete de una forma en el que puedas sostener que es una sociedad en la cual se requiere unificarse, es una, es una, eh, es una sociedad mexicana en donde se requiere el compromiso mutuo de todas las personas en este país para poder reconocer que estamos en un momento de, de alerta, alerta ya, ¿no? Ahorita me acordé de un poema de Karina Vergara Sánchez y creo que es la de retumba. Se los, se los invito a que lo lean. Les invito a que lo lean. Bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha logrado, ah, de los años, a lo largo de los años, perdón, ha establecido una línea de jurisprudencia en la materia de desaparición forzada. ¿Cuál es la base jurídica? Eh, de convencionalidad, ¿no? El artículo primero y el artículo treinta, ciento treinta y tres nos habla sobre la convencionalidad, nos habla sobre los tratados internacionales, nos habla sobre el reconocimiento de estos parámetros que nos han permitido nosotros sostener. Bueno, en esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos habla sobre dos, ¿no? Vamos a hablar sobre estos dos y después nos vamos con el mexicano, ¿no? Porque es importante. Pero hay que reconocer cada uno de estos. Eh, y, y yo subrayo lo que, lo, el contexto, ¿no? El caso de Isaza Uribe y otros contra México, contra Colombia, perdón, estableció dos cosas. La gravedad de violaciones de derechos humanos, que ese es importantísimo, ¿no? Es el, en la desaparición forzada es, eh, para la palabra grave en el derecho penal es muy importante, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla en el cuatrocientos nueve sobre esta gravedad. Eh, el artículo veintidós constitucional, después del punto seguido en su primer párrafo, nos habla sobre, eh, el daño que se realiza, ¿no? Bueno, la gravedad de la violación de los derechos humanos. En un país, México, que desde el dos mil once ha reconocido los derechos humanos, ¿no? Y que a la actualidad exista todavía estas violaciones impactan, caso a Yoshinapa, ¿no? Entonces, aguas ahí, por supuesto, lo que está pasando en Jalisco, por supuesto, sin duda, ¿no? Que lo que está pasando en Jalisco, eh, y pues bueno, lo que pasa en Veracruz, ¿no? Sin duda también con caso, con con los casos Duarte, ¿no? Eh, eh, hay que mencionar, ¿no? En caso nada, todo, todo lo que tenemos que mencionar, todo lo que tenemos que visualizar. Pero aquí nos habla sobre la violación de los derechos humanos, la desaparición forzada. Pero también habla sobre las transgresiones que conlleva la naturaleza de los derechos lesionados, así como el carácter permanente y pluro ofensivo. Cuando, cuando, si hay abogados, aquí abogadas, cuando hacemos un alegato de clausura, que yo poco a poco voy siendo más experta o a lo mejor siendo más precisa, ¿no? Porque también es importante revisar que la experiencia te da también, este, más puntualización. Cuando nos hablamos sobre el daño que genera ciertas conductas de, o ciertos delitos, no nada más de la víctima, sino de la, de la víctima directa, sino de la indirecta, ¿no? Ese artículo ciento ocho del Código Nacional nos habla sobre quiénes son las directas e indirectas u ofendidas. Muy amablemente, muy exitosamente, y muy admirablemente, el caso Digno Ochoa, que lo llevó, pues de que está ahí también la, la doctora Carla Michelle, muy admirable, nos habla también sobre el reconocimiento de estas personas, ¿no? De, de las indirectas. Ah, y, y, y menciono porque después de esta recomendación, en los juzgados es diferente para las víctimas, se los prometo, en los juzgados penales, en los juzgados, en las audiencias, no en los ministerios públicos, eso es una desgracia, todavía no llega hasta acá abajo. Este, no, todavía no. Espero llegue, pero todavía no. O no lo he visto. No, también, se quede claro, no lo he visto. Bueno, pero el reconocimiento de los, de las víctimas indirectas y de los ofendidos también es importante. El daño que, 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 que se genera, ¿no? Hablando de este delito, el, el, la desaparición, el paradero de nuestras familias, ¿no? Es muy difícil. Insisto, insisto, ¿cómo se vive sin saber en dónde está? ¿Cómo se vive? Pues, nos están demostrando muchas mujeres, muchas familias en este país, ¿cómo se vive? El que está saliendo a las calles, el que está saliendo a buscar a esos lugares peligrosos, el que están siendo expertas para poder seguir buscando, porque también es importante decir, la falta de personal para este problema, es muy claro, es muy claro, ¿no? Escuchaba hace un año que habían setenta, ochenta, dejémonos en cien personas para, para este problema. Suficientes, insuficientes, totalmente, así, al cien por ciento, no hay, no hay duda, ¿no? Como yo les digo a las compañeras o a los compañeros que están en las agencias del Instituto Político. No hay duda, de verdad, de que tienes un exceso de trabajo. O sea, de verdad, no es que yo te diga, pues, hazlo, ¿no? No, 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 jamás lo haría yo. Entiendo. Primero, bueno, tú quieres estar ahí, ¿no? También. Pero, pero, pero el problema es hacia la sociedad, ¿no? El problema es hacia esas víctimas directas e indirectas. Eso genera, ¿no? Eh, eh, la indolencia totalmente, o la falta de recursos, o la falta de aceptación. Siempre se los he dicho en mis talleres. El hecho de que salgan malas cosas y lo sigas haciendo igual, ¿de quién es el problema? De a quién se le tiene que señalar, ¿no? Pero bueno, eh, este es como el daño, ¿no? Social, familiar, eh, hablábamos sobre, eh, el enfoque, ¿no? Este criminológico en cuanto a las, a todo, a todo lo exógeno que tenemos, ¿no? Todo lo, todo lo alrededor que genera este tipo de delitos. El caso de Rocha Hernández y otros contra El Salvador, eh, determinó, y yo pongo esto hasta acá abajo, forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada tolerada, o tolerada por Estado. Eh, la violencia permitida, el just ponente. Just ponente es significativo en esta desaparición forzada, ¿no? Eh, y que bueno, en la mayoría, ojo, en la mayoría de los casos, tienes que casi, casi en todo es generado por un conflicto de ideología, ¿no? La desaparición que se vivieron en Veracruz durante la época de Duarte, a veces son inexplicables. Es inexplicable. A veces, a veces hay movimientos por ideología que interviene este tipo de delitos. Pero cuando solamente por hacerlo desaparecen a las personas y genera aún más esta construcción de poder entender, ¿no? Es de vital importancia que los estados adopten medidas para evitar que ocurran casos de desaparición forzada e investiguen y sancionen a los responsables. Incluso informen a los familiares el paradero de las personas desaparecidas. De aquí vienen los principios que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que los podamos trabajar, pero en caso de que no, yo les dejo el material, ¿ok? Porque si hay que, poco a poco vamos a estar los amigos. Pero si es importante, perdón, es importante que miremos, ¿no? Esta parte de decir el reconocimiento de cada uno de los principios para saber qué es lo que podemos exigir. Es exigirle al Estado obviamente que no existen estos acontecimientos, pero que se investigue y se sancione a los responsables. Decía hoy, hace rato en el taller del curso de no abogadas, que por cierto, ya viene la tercera edición, por cierto, la tercera edición, este, que se investigue y se sancione, y se sancione a las personas responsables. Cuando existe un video, pues qué grato tener un video, ¿no? Hay una evidencia. Pero cuando, cuando no hay qué hacer, ¿no? El parado de las personas aparece. Yo quiero pensar, propongo, como un programa, y que también es parte de los principios, como un programa. Ahorita lo vamos a trabajar. Mejor no lo digo hasta que se tienen que quedar. Lo voy a trabajar mejor. No me quiero adelantar. Bueno, es importante este caso. Hay que tomar en cuenta, lo estableció en el caso Rosén, este, Radilla Pacheco, perdón, contra México, puesto que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se debe de iniciar una investigación. Importante, motivos razonables para sospechar. No esperar 72 horas como antes, no esperar de que vaya a ser, porque esto lo vimos en México todavía, ¿eh? O sea, yo quiero, yo quiero señalarles, ¿no? Los espacios rurales en donde se presenta una desaparición es, pues, espérese un rato porque no ha llegado, ¿no? O sea, espérese porque igual llega. Todavía, seguimos con esto de 72 horas, fíjense, todavía. Este, este, si bien no me equivoco, empieza desde los noventas, esto de las 72 horas, no sé si de los noventas, pero escuché el por qué despedía en 72 horas, en un, en una conferencia, pero, pero todavía se vive, ¿no? Cuando estos tres, ¿no? Lineamente, dos mil once, también habla sobre, sobre la diligencia inmediata, ¿no? Eh, que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, y más cuando es una autoridad. Aquí les dejo esta imagen que es para que los, los estudiantes puedan buscarla, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, ya que la obligación de investigar el caso, eh, del ex oficio, sin dilación, de manera seria, imparcial y efectivo. Eh, ¿y por qué hablamos sobre esto? Esta obligación es independientemente haya denuncia o no haya denuncia, pero ¿qué creen? Las autoridades exigen una denuncia si no, no se investiga, ¿no? Cuando, cuando es por oficio, se tiene que realizar, ¿no? Como un homicidio, como un feminicidio, eh, como una violación, una violación de delito, o, o un delito sexual hacia niñas, niña, eh, algún contexto de armas, también, los problemas, los delitos contra la salud, esos son delitos que se, que se estudian, que se, que se investigan de, de, de inmediato y sin necesidad de una denuncia. Esta en particular es incisar, que se investiga. ¿Qué pasa si no se investiga, no? Porque también es importante, ¿qué pasa con estas, con estas autoridades que solamente iniciaron la carpeta de investigación? Y va la señora y dice, pues no, como decía el sujeto este que está en Tecama, ¿no? Hay que les platicar, les he platicado cientos de veces, que, que, que está ahí en, en la desaparición. Un agente del Ministerio Público que no tendría que estar ahí, ¿no? Y las autoridades lo siguen protegiendo, por cierto. Le dice a la señora, váyase, váyase, yo le hablo cuando tenga algo. Y dice la señora, es que desde mayo, creo que era agosto. Agosto, yo creo. Creo, a lo mejor septiembre. Era el mes que yo estaba ahí. Con el caso de ver un montón, por cierto. Este, y que, y que esta autoridad dice, váyase, yo le marco, le dijeron que le iban a marcar hasta que hubiera algo. Y dice la señora, pero es que en mayo se iban a mis dos hijos, ¿quiénes son? ¿No? O sea, quiero saber en dónde están. Pues sí, pero hasta que le marquen. Y dice la señora, o sea, me vengo de mi pueblo para acá, no tengo ni para regresar, ni usted me dice que me regreso. No tardó ni cinco minutos en la ciencia del Ministerio Público. No tardó, o sea, no le enseñó en la gente del Ministerio Público las diligencias óptimas que se han hecho para la investigación. No le enseñó, creo que en su identificación como Ministerio Público. La pobre señora dijo, me tardé en llegar y me dices que me regreso porque no hay nada. Pero no dicen, o sea, y a veces cuando evidenciamos esto pues es porque existe una letra, ¿no? Y de verdad de la letra al a la acción a veces es invisible. No todas las autoridades son iguales, me queda claro que hay gente muy responsable, me queda claro que hay mucha gente con esta actitud de servicio, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero que desgraciadamente pues genera totalmente esta pues esta parte de 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 poder, ¿no? De poder pues darle respuesta a la gente. Porque eso dice la legislación. Dice, esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, ya que la obligación de investigar es el caso de es un caso de oficio. Bueno, les dije que les iba a poner un video. Ahorita poco a poco vamos a ir poniendo los videos este que tenemos para que ustedes poco a poco vayan teniendo como el conocimiento. Ahorita lo vamos a poner, ¿sale? En dónde están, dice. Dice, principio, la búsqueda de una persona desaparecida. Vamos a hablar de los principios. Les platicé que tenemos que conocer los principios, los principios necesarios para poder pues no tanto evitarlo, pero saber qué hacer en el momento que está sucediendo. Siempre les he dicho, y aquí igual la gente me pregunta, oye Gaby, ¿y qué pasa si esto? Antes me le digo, si hubieras ido al taller o lo hubieras visto, ya tuvieras la respuesta. Ay, si vamos a ir a tus talleres, ¿no? Yo les invito a que los vean, que los compartan, ¿no? Que los comenten, y más, se los prometo este tema. Bueno, todos, porque todos los que llevo son necesarios. Este, porque son, porque los que, lo que hago es, ¿qué está pasando en este momento? Cuando hablamos de la violencia vicaria, cuando hablamos de la desaparición, cuando hablamos del feminicidio, de la violencia de familia, de todas esas violencias, ¿qué pasa, no? Entonces vamos trabajándolo, vamos trabajándolo, para que la gente pues sepa qué hacer, ¿no? Dice, la búsqueda de una persona desaparecida debe de realizarse bajo la presunción de vida. Me acuerdo en el libro de esta, que me encanta, por cierto, lo sigo diciendo. ay, que no se olvide el nombre, por favor, la fosa de la, la fosa de agua. En una de las entrevistas que le hace la periodista a una de las víctimas, madres de las niñas desaparecidas y asesinadas por feminicidas. que en ese momento estaban desaparecidas, por cierto. Y que es una desaparición forzada lo que le hicieron porque participó una, un, un elemento del ejército. Eh, para esta desaparición, que fue después por un asesinado. en esta parte, ¿no? Que, que se genera, eh. Se, se lleva totalmente, decía ella, es que me enseñaban puros cuerpos, ¿no? Puros cuerpos, puros cuerpos, puros cuerpos. En puras fotografías, decía, puras fotografías de personas muertas. Cuerpos, 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 no rostros, en el cuarto, en el cuarto. Entonces, decía ella, eh, ¿por qué no la buscas en otro lugar que esté viva? Y las autoridades se le quedaban diciendo, y ella insistía, tiene que buscarla en otro lugar que piensen que está viva. O sea, podríamos pensar en un hospital, claro, sí, pues, pues, a lo mejor está detenida, ¿no? Este, no lo sé. Y siempre hacían eso, ¿no? Entonces, este principio, que creo que, qué bueno que es el primero, porque al momento de ser desaparecidos, se tienen que buscar con, con la presunción de que están viviendo, ¿no? Y que, y que, y que tienen que buscarlo primero en esos lugares, ¿no? Dice, la búsqueda tiene que realizar bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva, independientemente de las circunstancias de la desaparición, de la, de la fecha en que inicia la desaparición, y del momento en que comienza la búsqueda, ¿no? Muy importante esto. Bueno, ahorita les voy a ir poniendo ahí arriba las, las ligas de los videítos que la misma organización de las Naciones Unidas pone en este cuadernillo de, de los principios para poder iniciar una búsqueda. El principio número dos, y en algunos momentos, en los principios que voy a poner, no, no se genera todo completo porque son muy largos, pero sí me gustaría que en su momento también podrían revisar y, o si no, el video para que el mismo, eh, les pueda dar con plenitud todo. No son videos largos, son muy cortitos, pero también son importantes que, pues, siempre tengan este estudio completo, ¿no? El respeto de la dignidad. La búsqueda de, de, debe respetar la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Yo siempre les he dicho, ¿cuántas veces en este taller, eh, o no sé las compañeras que me siguen, que hay muchas que ya no me siguen, y otras que ya son más nuevas, pero que también tienen un ratito, les he preguntado, ¿qué es la dignidad humana? Muchas me han dicho el respeto. De hecho, hace poquito lo puse en el museo. ¿Qué es la dignidad humana? ¿No? El respeto. Eh, el cuidado. La protección. Eh, y que esto totalmente, pues, genera, eh, este, esta, eh, esta forma de poder llevar, eh, de poder llevar esta situación, ¿no? Este, y pues, bueno, cuando nosotros hablamos de, eh, de poder revisar la dignidad humana, eh, es importante ver el respeto de que las víctimas deben de estar totalmente, eh, en el proceso, ¿no? Eh, durante el proceso de búsqueda de la dignidad de las víctimas requieren su reconocimiento como personas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable sin riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos, tenemos el, el tema del riesgo? Porque si no lo ponemos, eh, es importante, eh, minimizar el problema. Insisto, ¿no? Cuando hablamos de las autoridades tienen, o, o estos agentes estatales, tienen todo el poder para hacerlo, ¿no? La complicidad del mismo estado, como lo decíamos, el just disponible, es la violencia permitida, ¿no? Según la, la, la comisión. Este, eh, este, entonces, por eso es importante, eh, eh, ver, ¿no? Que es, eh, esta parte de, eh, visualizar, eh, la situación de vulnerabilidad, de riesgo que tienen estas personas. Por tal motivo, pues, bueno, es importante que tengamos claro, eh, esta, esta participación. No sé si me puedan poner el primer video, por favor. La búsqueda de una persona desaparecida siempre debe realizarse bajo la presunción de vida, independientemente de las circunstancias de su desaparición, la fecha, o el momento en que se inicie su búsqueda. Siempre, hasta encontrarles. La búsqueda. Gracias, muchas gracias. La búsqueda debe de darse hasta que se encuentre con vida. Si no se hace de esta forma, entonces está violentando totalmente los derechos fundamentales de las personas en este país, y pues, bueno, desgraciadamente, eh, eh, no podemos, eh, dejar pasar, ¿no? Dejar pasar esta, esta forma de poder, eh, no puedo, no puedo pasar, ¿no? No, no, no podemos hacerlo de esa forma, no se puede llevar a cabo una búsqueda sin, sin que, eh, sin que, eh, se pueda generar totalmente, este, eh, no se pueda generar totalmente esta forma de, 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 de accionarse a los servidores públicos, de no, de no, de no buscar, ¿no? De no buscar. Entonces, la, eh, cuando hablamos del principio número tres de la búsqueda debe regirse por una política pública. Eh, esta, esta, este parámetro, cuando hablamos de la, de la, del punto número tres, eh, eh, la búsqueda debe de ser parte de una política, aquí es donde quiero plantearles dos cosas, ¿no? Bueno, es importante, ahorita, ahorita comparto la pantalla, es importante revisar, este, revisar, eh, que, que es importante revisar, eh, que el, 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 que las, que la, la política pública no puede generar absolutamente, este, absolutamente, este, absolutamente ningún contexto, eh, ningún contexto de violación de derechos humanos. La búsqueda debe de regirse bajo principios de sanación, de, eh, inmediatez, eh, y, pues, de solución, ¿no? De prevención, que es lo más importante. Más allá de cómo, de cómo resolver, es cómo, de cómo resolver, es cómo prevenirlo, ¿no? Eh, hablamos sobre esta gravedad, hablamos sobre la no repetición, hablamos sobre las, el parámetro totalmente de que genera esta forma de poder, este, de poder, eh, este, generar, ¿no? Esta, 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 eh, este, esta conducta, esta lesión hacia una sociedad. Entonces, la búsqueda debe de regirse por una política pública que genera totalmente, eh, eh, esta parte de, esta parte de buscar, ¿no? De buscar totalmente, este, esta inmediatez, este registro, ¿no? Entonces, si no se hace de esta forma, yo les decía hace ratito, yo quiero proponer, yo quiero proponer que, este, yo quiero proponer que se busque totalmente a las personas o que haya una política para que las mismas, eh, los mismos agentes, ¿no? Eh, puedan resolverlo. Y muchas de las prácticas que se generan es, muchas de las prácticas que se generan es que, eh, eh, la, la búsqueda debe regirse por una política, eh, de no dilatación, pero también debe de ser ejemplar. Si esta política pública no es ejemplar, no va a servir de nada. No va a ser ni de prevención ni de, ni de sanción. Entonces, eh, porque si, eh, mejor hacemos como esta, obviamente, ¿no? La prevención del delito genera en, en las tres esferas, ¿no? Generan las tres esferas que, que, este, generan las, en las tres esferas, eh, esta, eh, comunicación, ¿no? Con instituciones, con la sociedad y con las personas directamente en instituciones, en lugares, y que, o educación también. Entonces, por tal motivo, esta política pública debe de generar este impacto. Este impacto para que las personas al menos conozcan estos principios, porque se los aseguro que en las escuelas seguramente no les hablan, no sé si están en los libros, este, pero no les hablan esto, ¿no? ¿Cuántas, eh, dicen, vamos a hacer un registro de doscientas escuelas este semestre, ¿no? Pero quien va a hacer este, este encuentro con las autoridades y, 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 y la sociedad, pues, está totalmente incapacitado de hacerlo, no tiene incapacitado o no está profesionalmente apto para poder regir sobre esto, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, desgraciadamente, a veces, esto es lo que genera la, en la, en no conocimiento. Afortunadamente, y digo, sin llenarme mucho, es que, afortunadamente, este, eh, afortunadamente, no puedo, este, afortunadamente, en esta parte, pues, te estamos dejando este registro, pero esto no significa una, una, una política pública. ¿Quién de las autoridades del Congreso, eh, eh, expone algún tema sobre esto, ¿no? Eh, ¿por qué están frenados? ¿Por qué no se avanzan? ¿Por qué? ¿Cuáles son las, las prioridades que se tienen para buscar a las personas o cómo, eh, poder darle, ¿no? Porque, no porque existe una legislación propia, puedan pensar que con eso ya va a limitar, no han limitado. El problema es que no se ha limitado, aunque tenemos una legislación, ¿no? Tenemos que decir algo más, se estaba haciendo algo más, espero se siga, pero se estaba haciendo algo más. Pero bueno, vámonos con el principio número cuatro, espero podamos alcanzar el tiempecito, el, el, el principio número cuatro, nos habla sobre la búsqueda de tener un enfoque diferencial, importantísimo. Cuando yo les hablaba sobre estas líneas de ¿quiénes son las personas vulnerables? ¿Quién discrimina? ¿Quiénes son el sector que, que puedan ser discriminados? Hablamos de, eh, y que este análisis que se tiene sobre las personas que en su momento pueden ser más, eh, como es más viables en, en, más viables en poder, en vivir este momento, pues a final del día es cualquier persona, eso nos queda claro. Pero en muchas formas las personas con, eh, los niños aquí decía, la búsqueda de personas de institución vulnerables requiere procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades particulares. El enfoque diferencial también debe ser tenido en cuenta en la atención a quienes participan en la búsqueda como familias y otras personas en llegadas a las personas desaparecidas. Igualmente debe ser tenido en cuenta, eh, debe ser tenido en cuenta, eh, en los procedimientos de identificación y entrega de las personas en contacto. Los casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidas y diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda que tengan en cuenta la su situación de extrema vulnerabilidad. Eh, eh, los niños son vulnerables, las personas adultas y mujeres son vulnerables, las personas migrantes son vulnerables, las personas de pobreza, y aquí habla sobre tener consideración y respetar patrones culturales. Eh, más allá de las personas que son privadas de su libertad, pero también la familia que está en búsqueda. Las costumbres deben descuidarse y no atentar sobre estas, pues, de estos patrones culturales que especifican, eh, frente a la desaparición de la muerte de su familiar. Un proceso de búsqueda afectivo tiene que proveer traductores del mismo idioma, de las comunidades e intérpretes biculturales. Desgraciadamente en este, eh, en este tema a veces, eh, la falta de profesionalización, pues, si genera este, este impacto, esta vulnerabilidad, en los casos de personas desaparecidas o que participan en la búsqueda y que pertenecen a la población LGTBI, son personas con discapacidad o son adultos mayores, las entidades encargadas en la búsqueda deben tener en cuenta sus necesidades particulares. Eh, eh, entonces, por tal motivo, ¿no? Genera, genera totalmente esta, eh, esta búsqueda con el enfoque diferencial. No, no recriminar a las personas por el simple hecho de ser con una preferencia diferente, con una cultura diferente, con un estándar diferente, con un enfoque o estructura social diferente. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también ese artículo primero constitucional, no discriminación en este país, ¿no? Se piensa que debe de ser así, ¿no? El siguiente principio, lo vamos a trabajar, habla sobre el principio de la búsqueda que debe respetar el derecho a la participación. Las víctimas, eh, y es muy largo, y perdónenme por tanta letra, yo les invito, aquí también está el video, eh, eh, les invito a que podamos, eh, eh, verlo, ¿no? Este, y poderlo, eh, sostener. La búsqueda debe respetar el derecho a la participación, y lloramos subrayo aquí. Tiene el derecho de participar en la búsqueda, los familiares, los representantes legales, las, las personas autorizadas por ellos, cualquier persona de alguna asociación o organización de interés legítimo, interés legítimo, no cualquiera. Este derecho debe de estar protegido y garantizado en todas las etapas del proceso de búsqueda, porque es importante. No es que cualquier persona puede buscar, a ver. Primero porque tenemos que saber del conocimiento del cómo buscar. Eh, yo siempre he dicho yo, siempre he dicho que si no nos cuidamos nosotras, ¿cómo vamos a cuidar? A los demás, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante primero saber en dónde estamos pisando, cómo, cómo encaminar, ¿no? No, este, desgraciadamente lo que está sucediendo en México es como de de poca explicación, porque es increíble lo que sucede, pero, pero también no cualquier persona está expuesta a hacerlo, ¿no? Si se hace de esa forma, entonces está, se está también en peligro, en peligro, este, en peligro de poder, en peligro de poder eh, en su vida, poner en riesgo su vida, y pues estamos buscando una persona y no podemos poner a más personas en riesgo, eso también es importante, ¿no? Hay un video que es muy largo, por cierto, que también les invito a que lo vean sobre las cosas clandestinas de, 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 del cinco, el final cinco que fue muy, muy eh, pues, abierto y también criticado totalmente, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en las cosas clandestinas, que se le pusieron a las cosas clandestinas del estado, en el estado de México, eh, y que, y que bueno, rectores de Morelos, este, eh, periodistas, mamá de Wenceslao, me acuerdo, eh, un joven desaparecido, y pues muchas víctimas estaban buscando a sus familiares, víctimas que se habían llevado patrulleros, decía una de ellas, eh, y que bueno, eh, las mismas autoridades eran indolentes, incapacitadas de poder buscar huesos o una fosa con maquinaria, eh, también exponían también eso, ¿no? Entonces, eh, decía una mamá, nosotras podemos, eh, nosotras podemos seguir buscando como si fueran diamantes, ¿no? Eh, los huesos o los restos de su familia. Y, y eso exactamente, ¿no? O sea, sí es posible que cualquier persona pueda buscar, pero también, eh, hay que ver esa profesionalización, que les digo, no siempre la profesionalización, la profesionalización está en la autoridad, desgraciadamente, pero también es importante el cuidado de, ¿no? Saber en dónde estamos quizando, mirar, y sostenernos, la familia debe sostener a quien sale a buscar, o a quien le toca ir a buscar ese día, eh, escuchar, este, escuchar totalmente, eh, las indicaciones, aprenderlo a hacer, porque, bueno, deberían, de hecho, no deberíamos aprenderlo, ¿no? Pero no, es más, no deberían existir, ni tampoco esta conferencia, pero, pero, eh, pero es un delito que está viviendo, ¿no? Yo les decía mucho con el hecho de que sea un delito es porque está viviéndose en muchos momentos, ¿no? El, el sexto, la búsqueda debe de ser sin dilatación. En este estamos todavía muy mal, ¿no? En este estamos muy mal, eh, hay una chiquita que se desapareció, y su mamita me me habló muy preocupada, y me dice, Gaby, estamos, eh, estamos, eh, 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 aquí, ¿no? En esta parte de, de buscar a nuestra hija, se fue, y fueron a presentar su denuncia, este, no fue por por desaparición forzada, fue por particular, y, y fue muy rápida la intervención de las autoridades, pero, pero, fue por particular, pero, ¿qué pasa cuando, no? Cuando, eh, eh, tienen totalmente esta, esta, eh, pues, esta, esta parte de decir, ¿qué pasa si el mismo Estado es quien está desapareciendo? ¿Quién lo va a buscar? Decía una mamá, ¿no? ¿Quién lo va a buscar si ellos mismos lo están desapareciendo? Dice en su punto número uno, tan pronto como las autoridades encargadas de la búsqueda tengan conocimiento, como cualquier medio, o tenga indicios de que una persona haya sido sometida a desaparición, debe iniciar las acciones de búsqueda de forma inmediata, y como decía el video, que sea de forma, este, viva, ¿no? Estas acciones de búsqueda deben incluir cuando sea necesario el desplazamiento de lugares pertinentes. Eh, dos, las autoridades encargadas de las búsquedas deben iniciar y emprender de oficio las actividades de búsqueda de las personas desaparecidas, aun cuando no haya, no haya, eh, presentado ninguna denuncia o solicitud formal. El, eh, y ya lo habíamos hablado, la legislación nacional o autoridades competentes deben garantizar que el inicio de las actividades de búsqueda y localización de las personas desaparecidas no estén, eh, de, este, condicionado a plazo alguno, ni siquiera de horas, de manera que dicha actividad emprendan de forma inmediata. La ausencia de información, y fíjense aquí, la, la ausencia de información por parte de los comunidades o de anunciantes no puede ser invocada para no dar inicio en forma inmediata en las actividades de búsqueda y localización. Eh, y que bueno, no sé dónde está, no sabía cómo venía vestido, no sabemos qué hacer. Había una diapositiva que puse en en el tema de desaparecidos por particulares, que tendríamos que saber de nosotros mismos o de nuestras familias. Hay cosas que no tenemos en cuenta, terrible, en el sistema de identificación humana, terrible, pero tan necesaria en un país como punto, punto. Yo sí estoy de acuerdo. Este, eh, como lo que estamos viviendo. Punto, ¿no? Eh, señas, ¿no? A veces no sabemos ni qué tamaño era el tatuaje que se había hecho hace dos semanas, ¿no? Este, eh, todo eso. Es terrible, sí, 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 yo les voy a decir que sí es terrible, pero no podemos negarlos a lo que estamos viviendo. En caso de dudas sobre la existencia de una desaparición involuntaria, también se debe iniciar la búsqueda de forma inmediata, se debe preservar, proteger todos los elementos probatorios disponibles, que son necesidades para investigar la hipótesis de una desaparición y proteger la vida de la persona desaparecida. ¿Qué tanto se parece a la, a la realidad de esta, este último parte? O este punto número cuatro. ¿Qué tanto se parece a la realidad? No lo sé. Siete, es una obligación permanente, la búsqueda. No sé si me puedan apoyar con el siguiente video. La búsqueda de una persona desaparecida debe contenerse en una política pública integral, clara, coherente, transparente y con un enfoque diferencial. Los objetivos de esta política deben incluir prevención de las desapariciones forzadas, esclarecimiento de las ya ocurridas, justo castigo para los perpetradores y medidas de protección para las víctimas. Hasta encontrarles. Muchas gracias compañeras, pues son videos que las mismas personas han hecho para poder la maestra Sol, que gracias por su gran trabajo que hace, ¿no? Entonces, eh, la búsqueda es una obligación permanente, eh, y que bueno, eh, no puede dilatarse lo que decíamos en lo anterior, ¿no? No se puede dilatar, no se puede frenar, no puede decir, ¿no? Y aun cuando pase una, un día, aun cuando pase una hora, aun cuando pase una semana, un mes, un año, una década, ¿no? Porque también es importante decir, es importante decir que, que, que al día de hoy, se los digo a mis estudiantes, al día de hoy, 25 de agosto, 26 de agosto del 2023, no sabemos en dónde está tosendo la vida, no sabemos dónde quedó su cuerpo, está vivo, no sabemos nada, al día de hoy. Y al día de hoy se tiene que buscar los 43, ¿no? Al día de hoy. Y todos los 88 mil personas, según las cifras de la comisión, desaparecidas, independientemente de sea por particular o desaparecidas causadas. Al día de hoy, en la obligación del Estado, da respuesta a eso. En ningún caso, la suspensión de la búsqueda de, de una persona desaparecida, podrá llevar al archivo de la búsqueda, ni de la investigación del delito. Ningún archivo, ningún expediente, se debe de ir a archivo, a por temporal, ya es que les dicen, se va a archivo temporal porque no hay elementos para poder seguir investigando. ¿Y qué hiciste? ¿Cuáles son los elementos que según tú tenías y que ya no encontrás? Pues que te enseñe, ¿sale? Cuando te digan de cualquier tarjeta de investigación, si te dicen, ya no tenemos indicios más que investigar, ¿ah, caray? ¿Ya vieron ya está metido? Decir, ¿ah, caray, no? Y, y ¿cuál fue la última? ¿No? ¿Cuál fue la última, lo último precedente que tú hiciste? Bueno, y es más, aquí dice también, aún cuando las, las víctimas no generen ninguna, ninguna, ninguna información, tienen que seguir investigando, ¿no? Dice, la, la búsqueda debe realizarse con una, con una estrategia integral. Al iniciar la búsqueda debe, se debe examinar todas las hipótesis razonables sobre la desaparición de las personas. Solo podrá eliminar una hipótesis cuando ésta resulte, eh, cuando ésta resulte insostenible, de acuerdo con los criterios objetos y, y contraste, y contrastables. Eh, este principio de realizar una estrategia integral habla sobre la profesionalización que deben de tener las, las personas en este país, eh, o las personas que están parte, que son parte de esta, de esta, de este, de este, de esta búsqueda. La formulación de la hipótesis sobre la desaparición de una persona debe estar fundada en toda la información disponible, incluida aquella entregada de los familiares o denunciantes. Y en el uso de los criterios científicos y técnicos no deben basarse en, eh, preconceptos relacionados con las condiciones de las creencias individuales de las personas desaparecidas. Ah, eh, vamos a llegar ahorita a, al tema de, de, eh, de los estereotipos. Ninguna persona puede ser discriminada por el, por lo que es o lo, por lo que era. Ni tampoco dejar de ser buscada por lo que es o lo, por lo que era. Ninguna. Por eso las personas que son, eh, que hacen esta búsqueda deben de tener una estrategia integral en todas las características de las ciencias forenses, de las, eh, de las ciencias forenses, eh, también de esta legalidad que puede presentarse, ¿no? Pero debe de estar, pues, formalmente. Hay muchos videos, muchos videos que yo veo de las mamás que dicen, aquí dejaron más restos, porque no son, porque no, ya no son necesarios un, 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 un resto que otro, un indicio que otro, vamos a hablar técnicamente, un indicio que otro. Eh, hay un poema, este, un poema que les voy a dejar aquí en el material colombiano, eh, que habla sobre sin rostros, sin nombre, y ya habla exactamente de, de esta, de estos indicios que van dejando, y que la misma gente los va encontrando. Hay un poema que también es argentino después del golpe de estado, que se llama, eh, yo vendo los zapatos, el vendedor de los zapatos, se llama. Y habla también sobre esta personas que se dedicó a juntar todos los zapatos después de la desaparición o, eh, que, 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 que hubo esta represalia que hubo en Argentina, y que lo único que podían encontrar es un zapato, y la gente podía encontrar a su familiar o saber que se lo habían llevado los paramilitares, porque estaban los zapatos, encontraban el zapato y sabían es una de ellas, ¿no? Imagínense, es muy fuerte lo que estamos viviendo, y, y, y pues bueno, ¿no? Eso hablando de un golpe de estado, pero aquí en México, ¿qué pasó en la época, Eduardo, ¿no? Está pasando con otros estados en donde los mismos para la militar, o los mismos militares, los agentes del estado, más bien lo voy a decir así, están siendo, eh, están promocionando o proporcionando este tipo de actividades, eh, esto con el fin de poder, eh, generar totalmente, este, estos alcances, ¿no? Entonces, la formulación de la hipótesis sobre la desaparición de una persona debe estar fundada en toda la información disponible, incluida aquella entregada por los familiares o denunciantes, o en el uso de criterios científicos y técnicos, no debe basarse en precoces, ya lo vimos, ¿no? Ya, ya lo analizamos este, y pues bueno, es importante también. Nueve, la búsqueda debe tomar en cuenta, eh, particular vulnerabilidad de las personas migrantes, que es lo que hablamos, hablamos sobre las personas vulnerables, ante la particular de la vulnerabilidad que enfrentan las personas que cruzan de manera irregular o regular las fronteras nacionales e internacionales, en especial los niños y las niñas que son acompañados. Los estados con concernios deben tomar medidas específicas de manera coordinada para evitar que en estas situaciones se cometa desaparición. Por tal motivo, estas, esta búsqueda hacia las personas migrantes debe de ser, ¿no? Sabemos que este tema de la migración en México está viviendo, ¿no? Un desequilibrio, una imprecisión, este, en cuestiones de las actividades que están haciendo, pues, los agentes del Estado, ¿no? Entonces, los estados expulsores y receptores de migrantes y refugiados deben adoptar mecanismos de búsqueda específicos adecuados a las dificultades de las situaciones migratorias, y que deben de hacerlo, ¿no? Sabemos que es un tema que que desgraciadamente en México se están, se están, está totalmente no sé, no encuentro la palabra totalmente violentado, ¿no? Este y que así ha alcanzado violar los derechos humanos de las personas migrantes en este país, aún en el cuidado de ellos mismos, bueno, en el cuidado de los agentes del Estado, sabemos lo que pasó en Ciudad Juárez, y que pues, bueno, desgraciadamente vimos, ¿no? Vimos la indolencia, vimos vimos, vimos la cara que tiene este tema en este país, ¿no? Vamos a a dejar el otro video, por favor, este, el otro video para que ya terminemos nuestra línea de videos, estamos ya a punto de cerrar, por favor. La búsqueda de una persona desaparecida debe estar centralizada en un órgano competente o coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación entre las diferentes dependencias para lograr una búsqueda efectiva, exhaustiva y expedita. Cuando existen indicios de que una persona desaparecida puede encontrarse en otro país, las autoridades encargadas de la búsqueda deben acudir a todos los mecanismos nacionales e internacionales disponibles de cooperación y de ser necesario, crearlos. Hasta encontrarlos. Muchas gracias. Decía que cómo, cómo vivirlo, ¿no? Cómo vivirlo, cómo vivirlo sin ella, este tema. De verdad, yo sí lo lamento mucho, de verdad que sí, lo lamento mucho. Este, yo quisiera dar ahorita un espacio, ¿no? Para poder también, pues, visualizar, ¿no? Los problemas que, que, que nos enfrentamos. Y ahorita vamos a seguir con otros dos principios nada más para que podamos, visualizar totalmente esta parte que se tiene de, de las, de las personas, en bueno, de, de todo lo que está viviéndose en este país. Sabemos y nos enfrentamos totalmente en esta parte de, de las, de, de lo, de lo que estamos viviendo, ¿no? No, no podemos minimizar lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, se, se está viviendo y punto, va, ¿no? No, no, no podemos minimizar. El principio número diez habla sobre la organización de manera, la búsqueda de manera eficiente. ¿Qué es la eficiencia? Y cómo el Estado mismo, las autoridades mismas pueden hacerlo. ¿No? Personas con alta capacidad y experiencia que tiene la doctora Quintana, da esperanza, al menos a su servidora, para poder buscar salida. Y, y si no, ahora, ¿qué hacer, no? Me queda claro que a veces también agradecemos mucho lo que hizo y que, y que, y que, y que lo que viene tiene que ser para mejorar México, ¿no? La aportación que hizo fue necesaria, oportuna, obligatoria, ¿no? Pues, no podemos, no puedo, y que, bueno, al final del día, esta comisión de búsqueda queda claro que tiene que seguir con las mismas eficacia que tenía, ¿no? En, eh, Carla, en Carla Quintana, por su trayectoria, eh, agradezco mucho todo lo que hizo, ¿no? Eh, sé que lo hizo muy extraordinariamente, sin duda, ¿no? Sin duda, eh, porque a veces es bien difícil estar en esos espacios, eh, y más en este tema, en este tema. Y, bueno, no, tampoco lo tiene fácil, no, tampoco, no, tampoco, pero bueno, eh, la búsqueda debe ser organizada de manera eficiente. Y, y cuando, yo creo que hace años era totalmente incontrolado, por eso a veces me pongo a pensar qué pasaba en el dos mil dieciséis con este tema, ¿no? ¿En dónde estaba la eficiencia? ¿Qué pasaba en el dos mil tres, dos mil siete? ¿En dónde estaba la eficiencia? Eso es exactamente lo que yo no entiendo. Es un tema, es un delito que, que no frena, pero no porque, ¿qué pasaba en estos momentos, ¿no? Se queda claro en esos momentos por qué éramos tan, tan indiferentes y ahorita todo lo criticamos. Eh, las autoridades con, eh, con competencia para realizar acciones de búsqueda deben contar con planes, con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de preaviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas. Eh, apuesto que las personas que están en ese lugar deberían de tener toda la ética posible, apuesto. Pero en esta forma a veces no es posible poder encontrar, ¿no? Eh, y que bueno, es importante que el mismo principio no lo, no lo, no lo exponga. La búsqueda debe de ser de forma, de manera apropiada. Eh, en algún momento hay una forma de poder, eh, llevar este, de poder llevar este tipo de, eh, de iniciativas. En cuanto a la búsqueda, hablamos sobre, eh, las formas, ¿no? De estirar, en, en, buscar, eh, una forma específica de rastreo para poder identificar a las personas, saber cómo iniciar una, una, una búsqueda, eh, eh, ¿por qué se piensa que los agentes del Estado se lo llevaron? Eh, ¿quién era la persona como para saber de dónde podemos buscar? Eh, eh, pero fíjense, que lo primero es cámaras, buscar cámaras, pero desgraciadamente las autoridades las tienen, ¿no? Las autoridades tienen las cámaras supuestamente que sirven de C5, que a veces no sirven, y ahí pido también, y exijo también que arreglen todas las cámaras C4, C2, C5, C, 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 este, eh, y, y las arreglen. Es una exigencia. Es, es, un, 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 esto es, este exactamente el principio de un programa público, arreglar las cámaras, ¿no? ¿No? Si me explico, si no, si las tienes, si no están bien, ¿para qué las tienes? ¿No? Bueno, eso es, pero si ellos tienen esas cámaras, y si ellos mismos se llevan a las personas, ¿qué tenemos que hacer? Pues, buscar cámaras particulares, pedirles que nos proporcionen, dejen proporcionar, ayuden a las personas con si tienes tu cámara, este, fíjate si hay algo, y si, si hay algo, dice, sí, sí, tengo, pero no, no tampoco dejes pasar la idea, sí, claro, búsquela, y no, no, usted, con toda la honestidad y sororidad o solidaridad, me pongo a ver, como a qué horas desaparece, déjeme ver, si sale algo, si sale algo, yo le aviso, si salió, aquí, si salió, ya llámela la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida de que seamos solidarios, solidarias, podemos acabar. Nos tienen muy individualizados, ¿no? Entonces, pues, como dice la consigna, somos muchos, seremos más, ¿no? De querer ayudar, de querer acabar, de querer terminar con todo esto. Los datos pertinentes que hayan sido recabados durante una búsqueda, deben ser integrados de manera diligente y expedita en el registro de personas desaparecidas, para que esté disponible para todas las búsquedas, las experiencias acumuladas durante los procesos de búsqueda, también deben ser registradas y analizadas y preservadas. Carla Quintana estaba haciendo totalmente este laboratorio, esta bodega de indicios, no es cualquier cosa, hablar de ochenta y ocho mil personas desaparecidas, cuántas pozas se están encontrando, no es cualquier cosa, insisto, ¿no? De verdad que no es cualquier cosa. El principio número doce, dice de la búsqueda para hacer, debe ser coordinada, de lo que hablábamos, ¿no? No puede ser solamente en fases o totalmente inciertas. Es muy complicado porque a veces también es importante decir que cuántas personas desaparecidas en México hay diariamente, pero también las autoridades son muy omisas, ¿no? Entonces, como que hacen desgastante totalmente o cómo se coordinan. Dice, dice que debe de ser coordinada, la búsqueda debe ser centralizada en un órgano competente, como una autoridad, y que garantice una efectiva coordinación. En ningún caso, la estructura descentralizada, como los federales, municipales, de un país deben ser obstáculo para la búsqueda efectiva. O sea, si yo solicito que la Guardia Nacional esté y la estatal, debe de estar, no pueden separarse. Cuando existan indicios de personas desaparecidas, pueden encontrarse en otro país en condiciones de migrantes refugiados, deben de darle también el apoyo totalmente, y los estados deben de tomar las medidas necesarias para garantizar la transferencia de conocimientos y tecnología necesaria. Carla Quintana dio muy puntualmente, si es necesario que se haga visible también tu búsqueda, denúnciala, ¿no? La búsqueda debe ser y debe de tener totalmente, desarrollarse con condiciones seguras, que es lo que les comentaba. No podemos poner a cualquier persona para que haga la búsqueda, por eso es importante que se tenga gente especializada, gente preparada en ciencias forenses, y que sepan cómo actuar en investigación para que se encuentre a las personas de desaparición forzada. La búsqueda debe ser independiente e imparcial. No podemos pensar que una persona vale más que otra, eso también es importante por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que son los principios de los derechos humanos, que marca el artículo primero constitucional en su tercer párrafo. Entonces, todas las personas son invaluables, todas las personas deben de ser tratadas como esta y no como objeto, como lo menciona, como se vivía antes, ¿no? Entonces, actualmente, después del dos mil once, tenemos una carta magna donde los derechos humanos no deben de violarse, y ya este delito es una violación de derechos humanos como yo lo habíamos planteado. El principio debe regirse con protocolos que sean públicos y que la gente los conozca y los visualice según el principio número dieciséis. Esto nos lleva totalmente a visualizar que la presencia de la desaparición en México, pues, genera totalmente una alza en donde las personas o todas las mexicanas, mexicanas, estamos siendo presas de un momento muy, muy incierto, ¿no? También la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado mucho con esto, ¿no? Es importante revisar que la Suprema Corte de Justicia ha hecho también acciones cuanto a sus jurisprudencias para que la convencionalidad sea aplicada y no ser invisible de este tema, porque al final del día, al ser invisible, pues, totalmente genera este descontrol y este, esta indolencia que se está viviendo. Y, pues, bueno, quiero cerrar este taller, este conversar, este tallercito pequeño, esta cápsula, no se preocupen, voy a dejar aquí los datos para que puedan tener este material y los videos también que se expusieron en este, en este, en esta sesión, pero también quiero agradecerles a todas que han, que me han apoyado en este taller y que, bueno, al final del día, pues, hablar de este tema, pues, nos genera totalmente una, una preocupación más amplia, que qué bueno que la tengamos, porque eso nos permite estar alertas. Les agradezco mucho, las abrazo mucho, y, pues, bueno, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.